Se acabó el amor, Nodal borra sus fotos con Casu en Instagram y levanta sospechas de ruptura. Aunque Cristian Nodal y Casu lograron colocarse como una de las parejas favoritas en la industria, su reciente ausencia de redes sociales desató rumores de una ruptura, lo que incrementó luego de que el cantante mexicano borrara todas sus fotos en las que aparece junto al artista argentino. De acuerdo con algunos de sus fanáticos, existen algunas pistas que revelarían una crisis en dicha relación, como la ausencia de románticos mensajes que se dedicaban en redes sociales, así como que Nodal viajó a Miami, Florida por trabajo y supuestamente aprovechó para tomarse un tiempo separados. Ante esto, fue la misma Casu quien dejó de lado todos los rumores, al compartir tiernas postales junto al cantante en un yate, abrazados frente al espejo. Además, algunos de sus fans señalaron que las fotos que Nodal borró podría tratarse de una estrategia por el lanzamiento de su nuevo álbum Palkora el próximo 30 de mayo. Cabe recordar que el romance entre Cristian Nodal y la nena trampa comenzó en 2022, tan solo unas semanas después de que el cantante pusiera fin a su compromiso con Belinda, algo que desató fuertes críticas por parte de los internautas.